Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Seguimos en Mundo Agro, ahora presentamos otro de los temas, otro de los eventos realmente destacados e importantes en las últimas jornadas. Por supuesto, allí estuvieron las cámaras de Mundo Agro. Grupo Sincor, somos líderes en provisión de servicios y asesoramiento técnico para el productor ganadero, alimentos balanceados concentrados, premezcla, aditivos para la nutrición animal. Grupo Sincor, asesoramiento técnico gratuito a campo con nuestros profesionales, premoldeados de hormigón, instalaciones de tanques llave en mano, equipos para feedlots y campos de cría. Grupo Sincor, contamos con amplia distribución en el noreste y noroeste argentino. Sincor, ruta 9 kilómetros 760 a Sinzacate. Sincor. Licenciado Farías, están convocando desde la Bolsa de Cereales y el Pro Córdoba a empresas molineras para realizar una misión comercial a Brasil. ¿Cómo se han propuesto este objetivo? ¿Qué es lo que están persiguiendo? ¿Qué fin buscan? Bueno, desde el año pasado, a mediados de 2016, hacia finales también, empezamos con reuniones con Pro Córdoba, que es una agencia del gobierno provincial que promueve el desarrollo exportador de las empresas de la provincia, para trabajar sobre los eslabones del sector agroindustrial. Por eso buscaron la Bolsa de Cereales, que representa la agroindustria de Córdoba y decidimos enfocarnos en los distintos eslabones molineros, es decir, no solamente molienda de trigo, sino también molienda de maíz, molienda de soja y las fábricas de alimento balanceado. En ese marco lanzamos el programa de desarrollo exportador para el sector molienda, que consiste en formar grupos exportadores o también mediante consultores para desarrollar dentro de las empresas la capacidad exportadora y también generar grupos para poder ir a los mercados de Bolivia y de Chile como un primer paso. Pero también, específicamente, se pensaba trabajar eslabón por eslabón, o sea, no solamente integrando las distintas actividades, sino también luego eslabón por eslabón. Y en ese sentido, tomamos al sector de harina de trigo para organizar una misión al sur de Brasil, donde están los principales estados productores y donde también están los molinos, que a su vez son los que importan la harina de maíz, perdón, la harina de trigo. O sea, porque uno podría decir, pero si ahí están los molinos, ¿cómo vamos a ir a vender ahí? Bueno, sucede que los molinos brasileros utilizan la harina de Argentina como correctora de su propia harina, igual que el trigo, lo utilizan como correctora de su propio trigo. Este año es un año muy propicio para ir en una misión comercial al sur de Brasil. Ellos han reducido el área sembrada con trigo cerca de un 13 a 15 por ciento. Luego tuvieron una serie de heladas que afectó mucho el estado del cultivo. Entonces se espera que este año la producción caiga alrededor de un 25 por ciento. Por lo tanto, van a estar cerca de las 5 millones de toneladas, pero ellos muelen alrededor de 11 millones de toneladas, 12 a veces. Por lo tanto, van a importar más que el año pasado, que ya importaron bastante, cerca de 7 millones de toneladas de trigo, pero también una buena cantidad de harina. Por lo que ir a posicionar los molinos de Córdoba en este momento es muy importante para aprovechar esta beta de negocio que se puede abrir este año, dadas las condiciones de las que te hablaba recién. ¿Qué respuesta han obtenido de las empresas? ¿Hay muchas que ya han demostrado interés? Sí, la verdad que tuvimos una buena recepción por parte de los molinos. También hemos trabajado en conjunto con la Cámara de Industriales Molineros, con APIMIMRA, con FAIM, que son las cámaras que representan específicamente al sector molinero. Entonces, bueno, con su coordinación también pudimos contactar a más empresas y por eso no solamente están viajando empresas de Córdoba, sino que se han sumado a empresas de Santa Fe, empresas de Buenos Aires, y a la fecha tenemos cerca de 12 inscriptos ya para la misión. Por lo tanto, desde ese punto de vista, es exitoso. Esperemos que también nos acompañe luego la agenda de negocio, para eso está trabajando Pro Córdoba con los consulados de Argentina en Brasil, con la agregaduría agrícola en Brasil. Así que, bueno, esperemos que se dé bien. La actividad se va a desarrollar del 18 al 22 de septiembre. También nos vamos a estar sumando a la misión comercial que está organizando el Ministerio de Agroindustria en Río de Janeiro. O sea, vamos a ir a Florianópolis y después nos sumamos a Río de Janeiro, donde se están contactando las contrapartes, es decir, las principales cámaras que nuclean supermercados y también molinos y, bueno, distintas instituciones, para tratar de generar negocios que favorezcan a ambas partes. Con lo que, si esto se va a concretar a mediados de septiembre, ¿habrá todavía un plazo para que alguna compañía más se pueda llegar a sumar y tienen una gran oportunidad en este viaje? Sí, deberían consultar, llamar a la Bolsa o llamar a Pro Córdoba para ver de inscribirse. Obviamente, siempre, mientras más empresas se sumen, mejor, porque siempre la unión hace la fuerza y también porque se puede trabajar de esta manera con grupos exportadores como una forma de disminuir también el riesgo de producción, es decir, no necesito destinar tanta parte de mi producto para esa exportación, sino que comparto un pequeño porcentaje con los otros molinos. A medida que el negocio va creciendo, voy dedicando un poco más y a medida que voy encontrando clientes confiables. El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa, por eso queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entra a Descubrir Monsanto y sé parte de la conversación. Llega al Norte Cordobés de Color Pinturerías. Colores preparados a su gusto. Todo tipo de pinturas para obras sintéticas e industriales. Somos Kinex, especialista en impermeabilizantes para techos y ladrillos. De Color Pinturerías, en Jesús María, Pedro J. Frías Norte, 231, esquina San Luis. Y hasta aquí llegamos con toda la información para el hombre de campo. Nos encontramos mañana con otros temas de interés, por supuesto. Todos los contenidos de Mundo Agro pueden ser revisados en nuestra web www.mundoagrocibea.com.ar Será hasta la próxima. Muchas gracias. Mundo Agro